Las próximas decenas, el mundo va a seguir, de años sí, el mundo va a seguir dependiendo de los derivados de petróleo. Sin embargo, las calidades de los combustibles, tanto importados como procesados aquí, en el momento en que tengamos el proceso de refinación reactivado, van a ir acorde con estándares ambientales más estrictos. Este muelle obedece a la demanda que está proyectada para el país, entonces estamos atendiendo a la seguridad energética nacional en ese sentido.